El momento ha llegado Este es el día, esta es la hora, este es el lugar El ambiente diseñador para saciar tu ser de diversión Bienvenidos Bienvenidos a la evolución Bienvenidos a la evolución Buena música Buena música Dale play Push to play Es el momento que alteras tu estéril de la vida Yo sin ti Yo sin ti Ahora con quien iré al cine A quien le diré bebé Si no es a ti entonces dime Como rayos voy a hacer Ya no hay aniversario Ni fechas que recordar Si no te tengo aquí a mi lado No quiero vivir más Sin ti, sin ti La vida me da igual Sin ti Sin ti No hay aniversario 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 Yo sin ti Me llevé al cine Y sé que me digas Teancшas y quiero Y sé que me para la vida Siente como suena Es el Summer Groove Los cuerpos se transforman Danzando extrañas melodías La euforia sustituye la calma Y en un pacto sacude tu cuerpo Bienvenidos a la noche más larga de tu vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!